Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tutorial de cómo ingresar a una sala de videoconferencia en un curso que estamos inscritos y para ello vamos a ingresar a nuestro usuario. Vamos a ubicarnos en la sección de nuestros cursos que está en la parte izquierda y vamos a entrar a un curso que nosotros tengamos, en este caso un curso en Ultra. Si nosotros vemos este icono, eso significará que tenemos a alguien ya conectado en una de nuestras sesiones, las sesiones de clase de videoconferencia y le vamos a dar a unirnos. Vamos a seleccionar la que tengamos disponible, en este caso la sesión 1 o la que debamos ingresar y aquí va a cargar nuestra sala de videoconferencia, el Blackboard Collaborate Ultra. Esto es lo que vamos a encontrar, esta es la interfaz, como se ubica. Acá tenemos ciertos botones que nos van a permitir, por ejemplo, hacer algún comentario o colocar algún tipo de ausencia, etc. Vamos a poder compartir el audio dándole clic y vamos a poder compartir también el video dándole clic. Acá vamos a poder ubicar nuestra cámara y le vamos a dar compartir video que finalmente se va a poner en la parte izquierda. Y si tenemos alguna, tenemos que hacer alguna intervención, podemos levantar la mano y esto lo verán los docentes. En la parte derecha vamos a encontrar este panel, el cual vamos a encontrar el chat general con el que vamos a poder compartir con nuestros compañeros o con nuestro docente. Y de igual manera, en la parte de compartir contenido, vamos a poder compartir pantalla, compartir archivos, dependiendo del rol que nosotros tengamos. Ya sea, en este caso, de moderador, que usualmente lo tienen los docentes, o como presentador, si es que el docente les indica que vayan a presentar algo, compartir su pantalla, compartir un archivo, etc. O simplemente como participantes, como siempre estamos. Y es así como funciona el Blackboard Collaborate Ultra, nuestras salas de videoconferencia para nuestras sesiones de clase.